En su tercera edición, la Unidad Educativa Internacional Cotopaxi realizará la mínima manegra. Esta a desarrollarse este viernes 15 de noviembre en el sector norte de la ciudad. Para incentivar y cultivar lo que es la cultura latacongueña en nuestros estudiantes, para que ellos sepan cuál es la tradición de todos los mashkas. A partir de las 9 de la mañana iniciará en la intersección de la Benjamín Terán y Avenida Amazonas del ex Redondel, del capitán. También avanzaremos toda la Avenida Amazonas en sentido sur hasta la calle Pastaza, de ahí tomaremos hasta la Mechor de Benavides y llegaremos a la calle Guayaquil, donde está el ingreso a nuestra prestigiosa Unidad Educativa. Cinco personajes de Mamá Negra serán quienes desfilarán este viernes 15 de noviembre. Invitan a la colectividad a ser parte de este evento, en donde destacarán la tradición y cultura de esta fiesta. Fue una mujer luchadora, fuerte, con carácter ante todas las adversidades que se les presentó. Y hacia la pérdida de sus hijos. Significa tradición y cultura. Muy feliz porque voy a representar, me gusta a la Mamá Negra, como también es un signo de cultura para nuestra ciudad. Y también quiero hacer una invitación para que nos vengan a ver, vamos a recorrer por las principales calles de la Taconga. La Mamá Negra pasan ya todos los personajes bailando con sus bandas, sus caballos, sus loeros. A través de los priostes mayores que integran los estudiantes de tercero de bachillerato, se designó a los personajes de Mamá Negra 2024. En este caso nosotros somos los representantes de tercero de bachillerato, que seríamos los priostes mayores y también se han seleccionado los personajes de diferentes cursos que tuvieron las más altas calificaciones de los diferentes cursos. Están cordialmente invitados desde el día de mañana, 15 de noviembre, a nuestra Mínima Manegra de la Unidad Educativa Internacional Cotopaxi. Todo el plantel educativo participará en este evento. Este jueves 14 de noviembre se desarrolló el respectivo cambio de mando y con esto el inicio de la festividad 2024.